Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo de mío que me halle y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si me encuentro prisionero en esta maldita ciudad? Aunque la cabla sea lloro, no deja de ser prision. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo de mío que me halle y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si me encuentro prisionero en esta maldita ciudad? Cuando recuerdo a México, querido, hasta lloro, ese es todo ahí y ya. De México, esa es el mojado.